Bueno, ¿qué tal tu día, perdido? ¡Ay, qué brincos! ¡Ay, sí! Yo también estoy muy emocionada de verte. Ok, Max, cálmate, tranquilo. Hay que calmarnos. Ahora, te tengo una gran noticia. Sé que te va a llevar tiempo a acostumbrarte, pero... Pero creo que va a ser algo grandioso con el tiempo. Max, él es... ¡Duck! Y bueno, él va a ser tu... ¡Hermano! No, no, Max. Ok. Todo va a estar bien, Duck. No peleen. ¡Ay, sí! ¡Él te adora! ¡Sí! ¡Muy bien, Duck! ¡Ve a investigar, corre! No sé, Max. Ya sé que todo esto es difícil asimilar, pero... Él no tenía casa como tú. Así que entre los dos tendremos que cuidarlo. Uy, ¿ok? ¡Ah, mira eso! Duck encontró la pelota que se perdió. ¡Ah, pero qué gran equipo vamos a hacer! ¡A la bolola! Te amo Maxi A ti también Duc Dormán rico more Che, chiquitín, me encanta este lugar Y la verdad, qué excelente cama Sí, me gusta ¿Podemos compartirla? Una noche te toca a ti la cama La siguiente es mi turno Hombre de esto Mira, esta cama es mía ¿Tú? Tú tienes una manta vieja Sí, sí, eso te queda Eres uno de esos perros que usan mantas viejas ¡Guau! Sí, que sos obstinado Che, te comprendo muy bien Yo también lo soy Pero hay que aprender a convivir Espera, oye, no Apuesto que los dos entramos en esta cama Si no entendemos ¡Vamos, házame espacio! ¡Vamos, espera! Perfecto Esto es cómodo ¿Verdad? Yo estoy cómodo Tú que ruina nuestra vida, KD La ruina es una emergencia Que te sacas ahora de ese perro Se robó a mí Y es cruel y me da miedo Y es la muerte de todas las cosas buenas Ay, cosquita hermosa Jugaremos mañana, ¿ok? Voy a descansar ¿Por qué eres de esas?